Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón generos en ruido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y con el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de realizar ejercicio militar en las zonas de frontera, el gobernador de Arauca dijo que esta actividad es una debilidad más del régimen de Maduro. Luego de conocerse el anuncio por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de realizar unos ejercicios militares en la zona de frontera, el gobernador del departamento de Arauca le salió al paso a estos anuncios. Es una vez más una muestra de debilidades ese tipo de manifestaciones. ¿Qué puede o qué quiere lograr el señor presidente Nicolás Maduro haciendo ostentación de ejercicios militares en la frontera? Yo creo que lo que debemos estar preocupados es que no nazcan esas manifestaciones como la que se presentó recientemente por el grupo de disidencia de la FARC en su territorio, donde manifiestan rechazar completamente el proceso de paz y avanzar en una consolidación de una guerra a la cual los colombianos y sobre todo los araucanos rechazamos completamente. Eso no tiene ningún sentido y es una muestra más de la debilidad institucional que tienen. Para el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, los colombianos no toman esas medidas y siempre han respetado los derechos de cada pueblo. Los colombianos no hacemos eso y nosotros respetamos el ejercicio y el derecho que le asisten a cada pueblo de hacer lo que quiera. Pero me parece un signo de debilidad más que un signo de fortaleza hacer ese tipo de ejercicios. Y más sobre una tierra que los acoge diariamente. Nosotros recibimos a los venezolanos diariamente, claro que y reconocemos que Venezuela recibió un poco de colombianos, pero es que la frontera se complementa y eso no significa que tengamos que estar señalándonos en ese ejercicio permanente de correspondencia histórica, sino que hoy estamos atendiendo con cariño a los venezolanos que hacen parte de nuestra historia. El primer mandatario de los araucanos aseguró que el gobierno nacional ha decidido de ubicar unas zonas especiales. Se ha decidido por parte del gobierno nacional generar unas zonas especiales donde hacen presencia hoy la disidencia de la FARC y uno de esos terrenos y uno de esos tierras y uno de los espacios es precisamente en Arauca. Según Alvarado Bestene, la guerrilla del ELN está en territorio venezolano. Nosotros sabemos que prácticamente se habla de cifras y de porcentajes, no sé cómo lo habrán hecho, pero un 40% del Ejército de Liberación Nacional que opera inclusive en el territorio y hace presencia, vive en el territorio venezolano. Eso ya el mismo gobierno venezolano de alguna de las formas lo ha señalado. Inclusive el presidente Guaidó, que nuestro gobierno lo reconoce como un presidente legítimo, ha manifestado inclusive recientemente que harán todos los esfuerzos para garantizar que esas fuerzas subversivas salgan de la región. Eso le hace un daño a Venezuela, le hace un daño a la región. Y lo que nosotros simplemente desde este territorio seguimos pensando es que el camino de diálogo y construcción de la paz, que es un propósito permanente, no puede tener fatigas. También le hizo un llamado al ELN y al gobierno venezolano que la paz no se construye con más guerra. Y al Ejército de Liberación Nacional, igual que al gobierno venezolano, decirle simplemente que la paz no se construye, generando más violencia en el territorio. Al preguntarle al primer mandatario de los araucanos por las disidencias de la FARC en Venezuela, manifestó que Venezuela no lo acepta, pero sí están en ese territorio. Eso no lo aceptan. Ellos, como un ejercicio, inclusive el presidente Maduro previamente lo señaló cuando dijo bienvenidos y saludo a Santrich y a Iván Márquez y bienvenidos a esta tierra y los acogemos y todo. O sea, negar eso es un error. Simplemente hay manifestaciones tácitas del gobierno venezolano y también sabemos por inteligencia que esos ejercicios se vienen haciendo en territorio venezolano. Las Fuerzas Militares de Colombia incrementarán los operativos en esta zona de frontera.